CORA, Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Esta es una de las reformas que se realiza para resolver la grave situación de nuestro país a finales de 2011, que nos llevó al borde del rescate. Déficit público muy por encima de los requisitos de convergencia europea, niveles de desempleo altísimos, proliferación de entes públicos y dificultades de liquidez del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Los objetivos de la reforma de las Administraciones Públicas son eliminación de duplicidades, simplificación de procedimientos y reducción de cargas para ciudadanos y empresas, potenciando la administración electrónica, optimización del empleo público y adelgazamiento de las administraciones. Se racionaliza el empleo público en más del 5%. El déficit se dirige hacia la convergencia. El Estado ha inyectado más de 40.000 millones de euros a comunidades autónomas y ayuntamientos para pagar facturas pendientes y ha aportado mediante el Fondo de Liquidez Autonómico 80.000 millones de euros a comunidades autónomas. El adelgazamiento de organismos administrativos. 2.305 organismos menos a finales de 2015. Una administración a golpe de clic. Se generaliza el sistema de cita previa en el trato con el ciudadano en todas las oficinas de tráfico y empleo. Es posible realizar el 90% de trámites de forma electrónica, medidas de reducción y simplificación de procedimientos. El 75% de declaraciones de IRPF se realiza por Internet. Más de 5 millones de facturas electrónicas de proveedores registradas. Casi 2 millones de puestos han sido ofertados en el Portal Único de Empleo. Hacia una justicia sin papel. La administración se hace más eficiente con la centralización de las compras, venta de inmuebles infrautilizados, ahorro en alquileres y reducción de vehículos oficiales. Ya se pueden registrar los nacimientos directamente desde el hospital a través de Internet. 25 millones y medio de españoles disponen de su historia clínica digital accesible en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud en cualquier comunidad autónoma. La Seguridad Social envía borrador de cotizaciones a 500.000 empresas y a 4 millones y medio de trabajadores. Ya se puede abrir un local comercial de hasta 750 metros cuadrados, sin licencia previa. Ahorro público. Se ha conseguido ahorrar más de 30.341 millones de euros a las arcas públicas y más de 3.069 millones a los ciudadanos y empresas. La Unión Europea y OCDE analizan y evalúan positivamente estas medidas. La reforma no tiene vuelta atrás. En busca de una administración más transparente, más ágil y más cercana.